ya estamos llegando casi al final de pedalear de argentina para el mundo recuerden seguirnos en todas las redes sociales facebook twitter instagram y también nuestro canal de youtube por el nombre del programa pedalear ustedes tienen que ser los verdaderos protagonistas esperamos todos los vídeos de cuando salen a pedalear a rodar pero siempre mencionando al programa pedalear viernes 23 horas por el garage tv repite los lunes 13 horas y los miércoles 19 y 30 reitero y lo digo porque porque muchos se van conectando durante toda la semana entonces también quiero que sean parte en cualquier momento que ustedes lo vean interactúen en las redes sociales si van a salir a rodar oa pedalear recuerden siempre hacerlo con cascos chequear los frenos algo muy importante ver que las cubiertas estén infladas y todas las medidas necesarias de seguridad si van a hacerlo de noche con alguna luz que se los pueda ver que se nos pueda ver para cuidarnos fundamental ahora es el momento de presentar alegro ya que quina que quina y alegro nos vamos a meter en el mundo de sus bicicletas en pedalear vamos a traerles momentos de felicidad y más cuando estamos pedaleando cuando estamos en bicicleta alegro que quina quina y alegro nos vamos a meter en el mundo de sus bicicletas bueno alegro gracias por invitarnos a conocer las veces que tienen las veces que prepararon contaron la historia bueno gracias no está bien la idea era mostrar las bicicletas los rodados que tenemos que se llaman rodados excéntricos bueno y que quiere que le cuente la historia de cada bicicleta por favor quiero conocer absolutamente todo porque son tan chiquitas que no entiendo cómo ustedes se pueden subir ahí bueno muy bien esta es un poco grande no es de la más pequeñita pero tenemos más pequeñitas mira acá atrás tenemos más pequeñitas la puede matar porque es tan pequeñita que la puedo levantar le voy a contar de cada una puede ser bueno muy bien esta es una bicicleta que es alemana y sabe cómo la llamo como roja bueno no tuve mucha imaginación pero le puse ese nombre porque es de color rojo pero es una bicicleta muy hermosa si usted ve es una bicicleta que tiene para poner atrás algún elemento puede llevar cosas es una bicicleta que tiene un rodado muy pero muy fácil muy liviano y es una bicicleta bastante costosa si hablamos de precio que quina usted sabe los precios o hay que hablar con el experto no no yo creo que tenés que hablar con él porque me parece que son abultados los precios no no yo no manejo eso y donde aprendiste a subir de voz todo práctica muchas caídas y si bastantes caídas pero es interesante porque miré tu programa y hay que usar casco estuve observando porque con el casco te protege así que hubo caídas pero después es como que nos divertimos vamos para el casco y tenemos también todo lo que es la parte de seguridad con bocinas claro claro que sí hay que como estaba hablando de seguridad es cierto hay que para cruzar algún lugar o para no chocarme con alguien tengo que bocina o si no tengo también este ahí está bueno quería contarle esta es una bicicleta cromada vio que lindo color no es no tiene color digamos de color pero es color cromada que complicado como me complique pero es una bicicleta esta es que la hizo un artesano cordobés se ama de una argentina eso nos encanta más de una argentina claro que sí hay muy pocas en el país pero bueno esta zona que la amo mucho bueno vamos a seguir conociendo más bicicletas antes que todo que quina te quiero preguntar cuando él te dijo te invitó a subirte a la bici con él te conquistó de esa manera si te diría que sí y anduvimos recorriendo los barrios porteños y la verdad que es muy muy lindo y muy grato en aquella bici porque podemos ir de a dos porque vio que esa era pequeña iba uno solo pero tenemos una que es doble muestre le alegro había bien alegro pedaleando pedaleando sí 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 venga a hacer que sea alegro y ahí entran los dos no hay ningún problema ahí está claro esta es una bicicleta que es en tándem que podemos andar dos personas a la vez alegro una experiencia distinta por lo menos para mí subirme una bici tan chiquita y doble para dos personas contando la historia de esta bici bueno esta bici tiene una historia muy impresionante y muy particular de amor diría porque esta me la trajo un amigo un payaso amigo que se fue a españa estuvo seis meses y yo siempre quería traérmela porque me gustó mucho esta bici que es creo que en argentina no hay ninguna otra y creo que en latinoamérica hay una y media porque a la otra se rompió la rueda así que bueno que seríamos los únicos acá hay que divina noticia calés me encanta entonces me la trajo un amigo de españa también como le decía es costosa es alemana esta bicicleta es de la misma marca que la rojita chiquitita pero usted me dijo cuánto la vendería cuánto a ver adivinen ustedes en su casa qué precio tiene esto olvidémonos que desde alemania tuya porque también tiene un valor simbólico de amor o de trabajo cuánto a ver lo hablan entre marido y mujer que quina y alegro alegro y quina están pensando vamos a ver no tiene valor no hay no hay dinero que pueda comprar esta bicicleta porque en realidad la amamos tanto y sabemos que es tan exclusiva que no hay dinero para pagarla porque no nos vamos a alemania un día pero nos encantaría mostrar también el mundo las bicicletas de pedalear de argentina para el mundo algo algo que él también les quiero preguntar y que me sorprende cómo es trabajar con bicicletas porque ustedes hacen un trabajo variado de payasos alegrando a las familias a los niños y a todo el mundo pero cómo es poner las dos ruedas a la merced del trabajo bueno en realidad es un elemento que un elemento que suma a la presencia de un payaso y la mini bici lo que tiene de particular es que la persona es muy grande frente a un rodado tan pequeño entonces lo que genera es el ridículo lo que hace generalmente el payaso la risa exacta risa que es lo que nosotros generamos y es un elemento muy exclusivo del payaso y la verdad muy simpático y que se valora demasiado porque muchas veces nos contratan por las bicis nos dicen que venga la bici sola y ustedes no vengan ya parís cerrando conociendo la historia de quiquina y alegro alegro y quiquina en pedalear de argentina para el mundo que sienten al trabajar con bicicletas algo que a nosotros nos encanta mostrar que son las dos ruedas pero que sienten ustedes nos encanta y es un privilegio poder contar con esta cantidad de mini bicis que es es lindo es muy lindo muy divertido y nos gusta que la gente disfrute de lo que tenemos exactamente no la idea es disfrutar y la verdad que el rodado ayuda y enriquece nuestra profesión así que estoy más que agradecida a tener tantas bicis y además hacen gimnasia porque están en movimiento permanente claro que sí lo utilizamos para hacer ejercicio no ve mire la figura que tengo por último queremos saber sus redes sociales donde los podemos ver interactúan mucho hacen videitos ahora en época de pandemia fuera pandemia van eventos contanos alegro muy bien le cuento nosotros nos llamamos capotina entretenimientos y tenemos nuestras redes que este youtube es capotina en facebook o instagram capotina entretenimientos bueno así nos vamos a buscar una nota simpática en pedalear de argentina para el mundo saludamos entonces y seguimos con más programas vamos dale vamos chiquina alegro alegro y chiquina simpática cobertura de pedalear de argentina para el mundo y nosotros llegamos al final de nuestro programa gracias por estar del otro lado estamos haciendo lo que tanto amamos salir a rodar a pedalear como ustedes seguramente lo harán mañana en los días siguientes y siempre con el casco con todas las medidas de seguridad gracias por estar con nosotros síganos en todas las redes sociales facebook twitter instagram y también nuestro canal de youtube pedalear de argentina para el mundo que tengan linda noche chau y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.